¡Ay mi amor! ¡Amor! ¡Ay mi amor! De todo este cariño idealizado Me dices que me quieres y te vas Y cuando estás pareces ocupada Tú me dices tu cariño Yo soñaba un amor de verdad Hoy te alejas de mi vida Sin sentir la culpabilidad Vaya forma de quererme Si en un beso te entrega mi querer Ese beso, primer beso Hoy me tiene aferrado a tu piel A tu piel, a tu piel A tu piel, a tu piel A tu piel, a tu piel ¡A tu piel, a tu piel! ¡A tu piel, a tu piel, a tu piel, a tu piel! ¡A tu piel, a tu piel! mi vida, sin sentir la culpabilidad, vaya forma de quererme, si en un beso te entregue mi querer, ese beso, primer beso, hoy me tiene aferrado a tu pie, a tu pie, a tu pie, a tu pie. Mi vida, sin sentir la culpabilidad, vaya forma de quererme, si en un beso te entregue mi querer, ese beso, primer beso, hoy me tiene aferrado a tu pie, a tu pie, a tu pie, a tu pie. Mi vida, sin sentir la culpabilidad, vaya forma de quererme, si en un beso te entregue mi querer, ese beso, primer beso, hoy me tiene aferrado a tu pie, 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 a tu pie. Gracias por ver el video.